Hola amigos de MDQ Team, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un video triste. Este es un video triste, es un video que se sale de lo acostumbrado, pero es un video que dijimos, queremos hacerlo porque... A ver, para no dar demasiada vuelta tampoco. Faleció Marcelo Schveitz, propietario de Atlantic Ajax. Para mí, el impulsor, dijiste vos. Yo dije impulsor, porque iba a decir inventor, pero... Yo iba a decir creador, impulsor... Creador, no sabemos, por ahí... Pero en la Argentina fue el desarrollador del kayak fishing. Sí. Deporte que nos gusta a nosotros muchísimo, muchísimo. Marcelo fue un inspirador, un iluminado de lo que fue la pesca en kayak, de lo que es la pesca en kayak hoy. Le dio forma a todos los concursos. Yo hablando con gente de arraigadores de otras marcas, le digo, ustedes le deben todo a Atlantic Ajax, a Marcelo. Sí, bueno, inundó de K1, bueno, no había otra cosa tampoco, ¿no? Pero inundó el K1, nos hizo adorar el K1. Sí. Hicimos señoras pescas con el K1, ¿no? Sí. Seguió evolucionando, haciendo muy buenos productos, pero la verdad que cuando inició, todos los encuentros, nosotros en este momento estábamos en Mar Chiquita, el lugar que él quería mucho, que se hicieron tantos cinco encuentros de kayak, oficia por Atlantic Ajax. Y que puso, hizo que fuese declarada capital nacional de kayak fishing. A ver, Marcelo, nosotros lo conocimos hace mucho, mucho, mucho tiempo, después por cuestiones, nosotros incluso trabajamos durante mucho tiempo a Atlantic Ajax, después por cuestiones comerciales dejamos de trabajarlo. Pero no dejamos ser amigos por eso. No, no, nos veíamos en cada encuentro que organizaba Johnny últimamente, y siempre nos veíamos ahí, y de verdad era una gran persona, una persona con mucha visión, muchísima visión, muchísima visión. Tipo de laburo. Amante de la vida, disfrutaba un montón de las cosas, y era un tipo que disfrutaba de sentarse en cualquier lugar a comerse un choripán. Si iba o al restaurante que hemos ido, o al restaurante más caro de Mar del Plata, o en un tronquito, bajo una planta, y disfrutaba igual. Si, si, si. Y después sabía disfrutar la vida. Y dijimos, bueno, pero hacer un video por ahí, pero la realidad es que él nos conoció como MD Cutim, nos conoció así realmente, no se cansaba de contar la anécdota de cómo nos conocimos, en cada encuentro que veía que estábamos, él contaba la anécdota muy graciosa, porque el tema es así, yo me compré un K1, y tenía una burbujita, viste, el plástico, en esa época era muy malo. Y tenía como una burbujita de aire, y yo digo, bueno, donde lo compré, no me digo, qué voy a llamar, me van a dar vueltas. Llamo a la empresa. Sin saber nada. En esa época se usaba Messenger, le mando un mensaje y me dice, si, yo soy Marcelo, hablaba todo así, soy Marcelo, el dueño de Atlantic Alley, mandamelo con pago en destino que te lo cambio. Y yo le digo a mi mujer, qué raro. Es raro esto. No hay empresas en Argentina. Sí, era él. Después agarró y le digo, bueno, voy a mandar otro, voy a llamar por teléfono. Llamo por teléfono y le dice, sí, soy Ingrid, la mujer de Marcelo, y mandalo que Marcelo ya me dijo, me dice, bueno, mandalo. Se lo mando tres o cuatro días después, tenía un kayak acá, nuevo. Yo muy conforme con la atención, en esa época ya escribía para Buenos Aires, Gerard, le digo, yo te voy a hacer una nota. Bueno, sí, que yo hicimos la nota. Él empezó, el callefillo empezó, la nota explotó, la nota explotó. Y bueno, él me mandó un callef doble de regalo para que lo probemos y lo use con mi mujer, y mi familia, y mis amigos. Y así fue como nos conocimos. Y un día, no mucho tiempo después de eso, le digo, che, le digo, Marcelo, veo que organizaste, porque él siempre organizaba eventos. ¿Y qué eventos? Poniendo todo, la gente iba gratis, era eso de eventos espectaculares. Y agarra y le digo, che, veo que organizaste una remada en el Delta, y dice, ¿cuándo vas a hacer algo acá en la costa? Y esto era Marcelo, dijo, ponés fecha, yo pongo todos los premios, toda la comida para todos los que vayan, lo organizamos, encárgate de buscar el lugar, y ya lo hacemos. Ese era Marcelo. Marcelo era eso, el tipo, era un visionario, un visionario, pero de verdad, venía acá al Club Regata, y le decía, che, ¿por qué no arman el quincho Atlantic Callas? Yo les armo un quincho, ustedes me ponen Atlantic Callas. Él siempre veía, y me decía siempre, decía, dice, la gente tiene que ver los callas, porque culo veo, culo quiero. Y tenía razón. Y tenía razón. Hizo explotar el mercado de callas, a vos te dio el primer, uno de los primeros triplos que se fabricó. El primero. El primer triplo. Así que, bueno, fue un amigo nuestro, hoy mucha gente, mucha gente, está mandando mensajes, las redes sociales lo hemos visto, y de hecho nosotros nunca hicimos esto, antes hasta hoy. No, no, pero la verdad que lo amerita, porque es un tipo que, como dijimos al principio, fue uno de los que arrancó en serio, con el Callas Fishing, y le dio el impulso, que no se lo dio nadie. Nadie. No hubo otro antes de él, y no ha habido otro después de él. La realidad, bueno, falleció ahora, pero la realidad es que en los últimos años nunca hubo nadie que hiciera lo que ha hecho él. Poner premios, o sea, organizábamos un encuentro cal, te ponía 20 callas para que la gente sortee. Vivimos momentos difíciles cuando se travió el José Torre. Sí, y fue conmigo, ahí a buscarlo, y con los hijos, entre el CELPA, los Altos, no le importaba romper un auto con tal de solucionarlo. No, no, la verdad que un loco maravilloso, un loco maravilloso, siempre apoyó, por demás incluso, por demás, apoyó a todo el que le venía con una idea, ¡Ah, sí, vamos a hacerla! Era así, era así, hemos ido a Buenos Aires, a una feria que él tenía el stand, y cuando terminó, le decía, ¡Che, cuántos son! Le decía, ¡Chelo, cuántos son! Y, bueno, no, Marcelo, somos como 30. Listo, pará. Y salía, y al rato decía, ¡Chas, un restaurante lo había hecho cerrar en las cañitas para que fuéramos a comer los 30! ¿Viste? Un día, me acuerdo un día, tengo mil anécdotas, pero un día, agarra, y habíamos ido a una feria, y al lado había un stand, un tipo que vendía, en esa época, bicicleta eléctrica, no, con el motorcito a explosión, y agarra y dice, ¡Che, ¿Vendiste algo? Le decía él, al del lado, no, no vendí ninguna. Ah, al rato va y le dice, Ingrid, compré dos bicicletas, vamos a salir a pedalear, viste Ingrid, siempre deportista, nada de esas de motorcito, y dice, ¿Para qué? No había vendido nada, ¿Vendí? Era así, o por ahí se aparecía una caja llena de cargadores, en esa época, para los celulares, que no existían, inalámbrico, y le tenía que poner dos pilitas, y para qué, para regalársela, y era un personaje, un personaje, sinceramente, ¿Te acuerdas el día que fuimos, que te digo, Marce, vamos a ir a lo de Marcelo, no le pidas, no le manguies nada, no le pidas nada, bueno, llegamos, no hacemos más que llegar, y dice, ¡Ay, qué linda heladera, yo justo andaba buscando una de esas, llévate una Marcelo, Marcelo salía con una, con la heladera, y acá hay, y acá hay unos, unos, unos remos, y justo un amigo, ¡Pasá, Fabi! Y justo unos remos, ¡Ay, se llevó unos remos! Cuando nos íbamos yendo, se le llevó cuatro docenas de sándwiches de migas, bueno, ese fue Marcelo, así que, nuestra condolencia a la familia, por supuesto, es nuestra manera de despedirlo, con un video, porque así somos, es lo que hacemos, así que bueno, condolencia a la familia, Marcelo, más adelante nos encontraremos, ojalá tengamos suerte, sí, más adelante nos encontraremos, arriba o abajo nos vamos a encontrar, en algún lado nos vamos a encontrar, ¿eh? Saludo a Ingrid, a los hijos, y bueno, nuestro más sentido pesado, para todos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video